El Ministerio de la Mujer Cualquier forma de violencia hacia la mujer Como gobierno de Chile Permítanme decirles también con la fuerza que me caracteriza Que condenamos todo tipo de violencia Todo tipo de violencia Pero no queremos más femicidios De todo tipo También necesitamos solidaridad de género entre las mujeres El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Es una plataforma que va a permitir visibilizar a las mujeres En las diversas carteras ministeriales En el diseño de políticas públicas Y seguir avanzando justamente Para lograr que podamos tener las mismas oportunidades En los mismos derechos mujeres y hombres Revisar la ley de violencia intrafamiliar Vamos a hacer algunas modificaciones Vamos a introducir algunas indicaciones Vamos a tener la potencia ahora que somos Ministerio Para poder hacer estos cambios En donde las personas agresoras Que han sido homicidas Tengan las máximas penas posibles Para que ningún crimen de mujer Quede impune Pero también hemos pedido Que no solamente a través de las violencias Sino que es a través de las conductas Del trato La violencia política La discriminación política Por eso que más encima pedimos más solidaridad Porque muchas veces las mujeres son las que nos apoyan Yo creo que eso es mi principal La gente me lo pide Pidámoslo públicamente Necesitamos más solidaridad Trabajar Apoyarse Ser solidaria Con un tema de género Por todo lo que estamos haciendo Solamente con el vicio para todo Con beneficios para toda la comunidad No desde las particularidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.